Hola, hola, buenos días, bienvenidas a mi canal. Como pudieron ver en el video, hoy vamos a estar limpiando mi garage que está... Ay, no se imaginan, pero también saben que pinté un mueble que me encontré en la calle, o sea, gratis, lo estaban regalando y ahorita van a ver qué maravillas hice con él. Pero primero me voy a hacer un desayunito porque acabo de llegar del gimnasio, traigo mucha hambre y, este, miren, les quería enseñar algo que como. Miren la maravilla de esto, es para hacer unos juguitos de naranja. Miren, nada más que suave. Aquí ya está sucio, un poco sucio, porque en la mañana le hice un jugo a mis hijos cuando se fueron a la escuela. Pero miren que les voy a enseñar qué fácil se usa. Miren, se carga, este trae ahí un cordón, nada más que ya se... Aquí lo tengo. Este para cargarse, lo dejé cargando toda la noche, miren, y está bien suave, porque nada más, miren. Sorry, se le apretaba una vez y, miren, solito. ¿Vieron la naranja? La exprime, que qué barbaridad. Y aquí, miren, ya nada más. Le abrimos y sale el juguito. No, hombre. Y miren. Vean la naranja. Le saca de veras todo. O sea, súper bien, miren. Me encanta. Lo compré en Amazon. Saben que lo vi de esos de TikTok. Lo vi en un video de los que hacen... Creo que son los coreanos que hacen así esos videos de limpieza, que llegan a la casa y todo. Y lo vi y me gustó mucho. Miren. Y hasta después, esprimir limones, pues todo, miren. Nada más que sean, este... Si no están así de chiquitas las frutas, pues te aconseja que los cortes. Pero bueno, voy a desayunar aquí y luego ya empezamos. Y bueno, vamos a comenzar aquí. Como pueden ver, este era mi garage. Bueno, este es mi garage, ¿verdad? Y de verdad que sí tenía todo aquí amontonadísimo. Tenía una ropa que voy a mandar a México y que no la había puesto. Ahí tengo la caja donde la voy a mandar. Habíamos estado, ya saben, que pasamos aquí rápido. Y hasta ese mueble, miren, que está en la esquina, que les voy a contar la historia. Resulta que este mueble que creen, así como dice ahí, free, 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 pues sí. Estaba gratis aquí afuera de una... De por mi casa, este... O sea, de una casa cerca de mi casa. Entonces estaba afuera y está bien bonito, la verdad. Y dije, no, me lo voy a traer. Dije, porque aquí me gustaría guardar como las sábanas y otras cosas. Pues empecé aquí, ¿verdad? Yo lijándolo. Tenía una imagen primero de cómo iba a quedar, pero no me quedó realmente como quería. Así que para no hacerles el cuento tan largo, miren cómo me había quedado, la verdad. O sea, como que... Ay, no sé si no escogí la pintura correcta o no sé qué hice. Pero total que no, no me gustó nada, nada el color. Yo pensé que iba a quedar como un maderito natural arriba y que no sé qué tanto. Y bueno, pues no. Pero miren, la verdad es que sí está muy bueno todo por dentro. La madera es madera buena. Entonces, pues lo que hice fue que me fui a Home Depot. Y cuando llegué, ¿verdad? Pues le esté... Entonces dije, no, me voy a ir por un color bechecito. Miren, escogí esta es la marca de la pintura. Y esta me dijo la señorita que iba a cubrir todo, que no necesitaba primer. Y fíjense que yo pedí un... Este sample que le llaman este para que ver si te gusta la pintura. Y como no tenían la medida de la sample, me dijeron, te vamos a dar esta pintura por el precio de $6.98. ¿Lo pueden creer? Pues, ¿qué creen? Que con esta, claro que me alcancé a pintar muy bien todo mi mueble. Y ahorita van a ver la maravilla de cómo me quedó. Lo que está allá dentro del cajón son las agarraderas que también ahí yo compré. Y pues aquí empecé, miren, el día estaba súper bonito. Así que empecé aquí a pintar. Aquí con esta brochita que me encantó. Bien manual, bien práctica. Y aquí les dejo, miren, el cómo estuve aquí pintando. Y al final, cómo me quedó. Que van a ver que me encantó. Espero les guste también. Déjenme en los comentarios a ver qué les parece. Y aquí vamos a ver cómo quedó todo. 1, 2, 1, 2, 3 Música Fíjense que aquí estaba un poco indecisa de cómo iba a dejar. Miren, estas son las agarraderas que compré y no sabía si pintar lo de adentro o dejarlo así. Pero, chachachachán, miren qué bien quedó. La verdad es que me encantó y me gustó mucho cómo dejélo en medio de los cajones así que se ve un poco despintado. Creo que le da, la verdad, no sé, un contraste muy diferente, muy bonito. Miren, díganme si no parece un mueble nuevo. A mí me encantó, de verdad, estoy bien feliz y sobre todo que me salió gratis. Lo único que compré fue la pintura y las agarraderas. Así que, ay, miren, bien feliz y contenta con mi mueblecito nuevo listo para ponerlo allá. Y, pues, ahora sí, ya vamos a empezar aquí con este bendito garage que vamos a ponernos las pilas y a limpiarlo. Porque cada vez que entro, la verdad, en mi carro aquí por el garage, ay, no, y verlo así no se imaginan cómo siento. Así que voy a empezar aquí. Como ustedes ya saben, si ustedes me han seguido en mi canal, saben que yo cuando empiezo a limpiar, a mí me gusta despejar todo. Todo, me gusta quitar todo. No sé por qué a mí no, no me gusta que aunque vaya a poner lo mismo, moverlo así nomás. No, a mí me gusta quitarlo, limpiar todo profundo y entonces sí volver a acomodar. Aunque les diré que yo sé que este video solamente dura 15 minutos, pero duré toda la mañana limpiando mi garage. Gracias a Dios que el día estaba súper bonito. Estaba un poquito el sol, pero se me nublaba y eso me daba como que más frescura así en el garage. Y no, no se imaginan, este, terminé muy cansada, pero muy feliz con el final. Ahorita van a ver, quédense hasta el final para que vean cómo quedó todo, todas las cosas que pasé. Y pues bueno, aquí sigo, ¿verdad? Quitando todo. De una vez aproveché, ¿verdad? Que lo que teníamos aquí, que ya no usábamos, pues lo iba a quitar. Aquí me cambié. ¿Por qué? ¿Qué creen? Pues yo, la señorita se puso a limpiar con una sudadera blanca. Yo no sé qué estaba pensando en mi cabeza, ¿verdad? Pero me cambié porque dije, me la voy a manchar todo y me gusta mucho esa sudadera. Así que mejor me cambié, miren, aparte de que me dio calor. Y pues dije, no, mejor aquí voy a ponerme las pilas y voy a cambiarme para que no me vaya a manchar más. Y pues aquí seguí, miren, lo que estaba mero arriba. Lo que hacía era que lo bajaba ahí poco a poquito hasta que por fin, miren, quedó limpio. Yo sé que ahí se ve que hubieran dicho, pues hubieras pintado de una vez. Pero mi esposo me dijo, no, mira, vamos a limpiar primero y ya después, pues ahí pintamos. Entonces ese será un próximo proyecto. Y pues si no, iba a ser mucho esperar de que pintar, de aquí a que se secara y volver a poner. Y yo lo que quería era ya ver algo bien aquí en el garage. Así que, pues bueno, miren, aquí ya vamos a empezar. Aquí voy a empezar, miren, con esta sopladora a quitar toda la tierra porque había muchísima tierra en todo aquí. Sobre todo allá arriba en las maderas. Y pues quería que saliera bien el polvo y aprovechar para que pues quedara organizado, limpio y bien acomodadito. Así que pues aquí estoy limpiando. También aproveché para limpiar con un trapo, verdad, toda la madera ahí para donde lo que fuera a poner ahí arriba, pues que quedara bien limpio. Aquí me puse unos lentes porque me di unas, me entraba toda la basura a los ojos. Así que dije, no, me voy a poner los lentes que eso debí de haber hecho desde el principio, ¿verdad? Pero pues bueno, de todos modos ya aquí los tenía a la mano para en lo que estaba limpiando que estuviera listo. Y bueno, aquí les voy a hacer bien sinceramente. Pues sí, ya había quitado todo, ya lo único que tenía era que lo tenía del otro lado. Y la verdad es que aquí como que me estresé poquito porque no sabía ni por dónde empezar. De verdad que no sabía ni dónde poner cada cosa, ni qué hacer. Como que me trabé, me entró el estrés y ay, no, no, no sé. Pero dije, no, agarré aire y dije, no, 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 vamos a ponernos las pilas. Y me puse a ver los containers que tenía para acomodar las cosas. Y con eso pues ya sí tuve señal y como que ya pude ver más despejado, empezar a acomodar. Y ya fue como pude armar todo esto. Y ya fue como pude armar todo, ya lo hice y ya fue como pude armar todo, ya lo hice y ya lo hice. Y miren, por fin, por fin, miren qué hermoso quedó todo, cómo se ve, me encantó cómo quedó acomodado, miren aquí hasta espacio me sobró, ahí puse todos los patines, quise poner las herramientas de mi esposo, las más grandes, ahí a la mano para que quedara muy bien, aquí acomodadito, aquí casi siempre pongo las servilletas o el papel de baño que traigo en grandes cantidades y aquí miren, está ya acomodado como los productos para limpiar, aquí ya quedó bien acomodadito cada canasta con los productos en especial y me gustó mucho sobre todo porque están muy bien combinados, el que está enseguida de este, este era uno para echar el hielo que lo compré en Target a solo 5 dólares y pude echar todos los tornillos, clavos y de todo, así que quedó muy bien acomodado, este me encantó, el de enseguida miren que da vueltas y están también todo acomodado, creo que todo se ve muy bien, muy visual, podemos ahí ver todo y pues esto es como el final quedó, abajo quise poner estas cajas las más grandes porque como están más pesadas para que estén más al alcance, también acá pues la verdad ahí simplemente limpié y no guardé gran cosa, me quedó ahí mucho espacio para todo y al final pues ya nada más barrí todo esto para que quedara ya cualquier basurita que se hubiera quedado y pues así nos quedó todo, gracias por estar aquí, gracias por seguir aquí en mi canal, por regalarme un like y recuerda que hay videos cada semana, así que te espero aquí de regreso en otro video y pues bendiciones.